Este domingo 30 de junio, Christian Cueva, junto a otros jugadores de la selección peruana, aterrizó en Lima tras la eliminación temprana en la Copa América 2024. El exjugador de Alianza Lima se detuvo brevemente para firmar algunos autógrafos y camisetas a los hinchas, pero evitó cualquier interacción con los medios de comunicación. Con rapidez, se dirigió al bus del equipo sin dar declaraciones a la prensa, evitando preguntas incómodas. Perú quedó fuera del torneo tras perder 2-0 contra Argentina en el último partido del grupo a la bicolor necesitaba una victoria ante la albiceleste y un empate entre Chile y Canadá para avanzar a los cuartos de final, un desafío que resultó imposible. El equipo dirigido por Jorge Fosati se despidió sin haber marcado un solo gol en el torneo. La eliminación temprana ha generado críticas tanto hacia el entrenador Jorge Fosati como hacia algunos jugadores, entre ellos Christian Cueva. Muchos aficionados señalaron a Fosati por su esquema táctico y su incapacidad para ajustar el juego cuando el marcador era adverso. Cueva, por su parte, fue criticado por su bajo rendimiento, ya que no jugaba desde hace 8 meses y se le notó falto de condición física. A pesar de las críticas, Cueva mostró disposición hacia los seguidores que lo esperaron a la salida de vuelos internacionales, firmando camisetas antes de marcharse rápidamente. Sin embargo, su decisión de no hablar con la prensa refleja el clima de tensión y decepción tras la campaña en la Copa América. Otros jugadores, como Jorge Fosati y André Carrillo, también llegaron a Lima sin ofrecer declaraciones. Por otro lado, Lionel Messi tuvo gran gesto con Christian Cueva y Paolo Guerrero tras el partido. El capitán de la selección argentina se acercó a Paolo Guerrero y Christian Cueva tras eliminación de Perú. La selección peruana cayó 2-0 ante Argentina y quedó eliminado de la Copa América 2024. Si bien la bicolor dejó buenas sensaciones en la primera jornada, se regresa del certamen sin anotar ni un gol y con las manos vacías. Al término del encuentro, los jugadores del equipo de todos se mostraron desconsolados por esta pobre participación y de un momento a otro apareció Lionel Messi, mostrando un gran gesto hacia Paolo Guerrero y Christian Cueva. El capitán de la selección albiceleste le dio la mano al depredador y aladino, dejando una clara muestra de respeto hacia las trayectorias de los mencionados. Cabe mencionar que la Pulga no jugó el encuentro contra la blanquirroja debido a que viene arrastrando una dolencia y optó por superarla con miras a los cuartos de final. ¿Qué te parece esta noticia? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y recuerda seguirnos para más información. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!